Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu barreno 6. Para hacerlo hay que entrar en los ajustes y ahora vamos a pulsar en notificaciones y barra de estado. Aquí tenemos porcentaje de batería, hay que pulsar en esta opción para poner el porcentaje aquí arriba y dentro del icono de la batería. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.